¿Qué tal estáis? Espero que todos bien. Pues nada, hoy os traigo una nueva petición de nuestro amigo Eduardo Ramírez, el cual nos decía en YouTube. ¿Qué tal? ¿Puedes hacer un tutorial de cómo instalar el Real Vision en Skyrim? Por favor, hazlo. Es que he intentado un buen, pero no he podido hacerlo correr. Saludos. Entonces, lo primero que debemos hacer es irnos a la página del Real Vision. Nos dice Download ENV Series versión 0.279. ¿De dónde? Tenemos que bajárnosla de esta página que nos marca aquí. Pues debemos bajarnos la versión 0.279. ¿Cómo lo bajamos? Pues venimos a Downloads. En Downloads venimos a Graphic Modifications y venimos a Test Skyrim, que quiere decir The Elder Scrolls Skyrim. Pulsamos ahí y nos vamos a donde pone V0.279. Damos y abajo de todo nos sale esta flechita que pone Downloads aquí y nos lo bajamos. Lo siguiente que nos debemos bajar es el ENV en sí. El ENV yo os recomiendo que lo bajéis de Nexus, pero no a través del Mod Manager. Lo bajamos directamente. Una vez descargados esos dos archivos, yo los descargué y los puse en esta carpeta, que son el Auto Installer for Real Vision ENV279B y el ENV Series Skyrim versión 279B, que en este caso no pone la B, pero bueno. Lo siguiente es extraer el ENV, que le damos a extraer en ENV Series Skyrim. Nos crea la carpeta con el mismo nombre, la abrimos y tenemos la carpeta Injector, Injector Version, que no la necesitamos. La carpeta Warpen, que es la que vamos a coger dos archivos de ella y una carpeta que es, o sea, hay un archivo que es el enlace a la dirección de Boris Borontsov, que es la persona que desarrolla el plugin o el no sé cómo se llama eso. Entonces, una vez descomprimida esa carpeta, vamos a la carpeta Warpen, recordad, la Injector la dejamos, vamos a la Warpen Version, la abrimos y solamente vamos a copiar el archivo D3D9DLL, pulsamos el botón Control Izquierdo y el ENV PostExe. Los pulsamos los dos, le damos al botón derecho y le decimos Copiar. Y ahora lo pegamos en el directorio raíz del juego y le damos a pegar. En mi caso me dice reemplazar los archivos en el destino, porque yo tengo, esto es una carpeta del juego original y tengo los otros archivos del otro ENV, le digo Reemplazar. El siguiente paso es muy fácil, en la carpeta donde tenemos lo que hemos descargado. Tenemos el Auto Installer, el ENV Series y la carpeta descomprimida del ENV. Entonces, cogemos el Auto Installer, que es en sí el ENV, y lo copiamos tal y como viene. Y le damos a Copiar. Y lo vamos a meter dentro de la carpeta, dentro de Skyrim, tenemos la carpeta Mod Organizer y en Downloads. Le damos al botón derecho y Pegar. A mí me va a decir que reemplazarlo, porque claro, lo he probado antes, por si funcionaba todo y tal y cual. Entonces le digo reemplazar y me mete ahí el archivo. A vosotros no os pedirá reemplazar. Bien, una vez hecho eso, vamos atrás y es abrir el Mod Organizer. Para lo cual, venimos a... Bueno, si vosotros tendréis el acceso directo creado, yo lo abro desde aquí, pues para tener todo bajo control. Abrimos el Mod Organizer y si vamos abajo de todo, ya veis que yo tengo mis 210 mods instalados. Bueno, entonces lo que hacemos es venirnos a esta carpetita, a esta pestañita de aquí, que ya os expliqué que era para instalar los mods normalmente, manual. Entonces venimos aquí y buscamos lo que queremos instalar, que es el Auto Installer for Real Vision ENV. Lo marcamos y le damos a Abrir. Y nos sale esto. Esto es muy importante. En mi caso, yo uso el Enlaces Lights and Effects. Pero hay mucha gente que puede usar el Realistic Lining Overhaul. Yo en mi caso uso el Enlaces Lights and Effects. Entonces tenemos las tres posibles, digamos, los tres presets. Uno que sería el Full, otro que sería Medio y otro que sería Perf, que quiere decir Performance. Yo voy a probar en Full. Si usáis el Realistic Lining Overhaul, pues tenéis que coger uno de estos tres que son los primeros. Y si usáis el Enlace Lights and Effects, pues los que queráis. Entonces, le damos a Siguiente. Sol. Tenemos tres tipos de Sol. El Sol normal, Realistic Sun Warmer. Estamos hablando de los efectos del Sol. El Nova Zoom for ENV, que es otra forma de ver el Sol. Y otro que le llaman Decent Sol. Son tres presets, bueno, cuatro con la Realistic, que son las que vosotros tendréis que probar. Yo voy a dejarme el Realistic. Luego, en la pestaña 3, tenemos efectos adicionales, que son Sprite Shader, que ya veis lo que hace. Hace estas sombras cuando el Sol te pega de frente, que medio te ciega. Y ves como estos, bueno, estos puntitos por aquí, efectos de la luz al darte directamente. Este otro efecto, que es la sombra del Sol a través de los árboles. Que hace, bueno, un efecto bastante chulo en la luz. Pero que, bueno, todo esto consume recursos. Y el Fantasy Effects, que lo que hace es que, bueno, le da unos saturados y unos contrastes un poco más fuertes. Todo dependiendo de cuál uséis. Si el Realistic Lining Overhouse o el enlace Light and Effects, pues cogerá mejores o peores formas y colores. El siguiente, el cuarto, es el tipo Ciel, que es campo de visión. O sea, o campo de profundidad. Profundidad de campo de visión sería la traducción correcta. Y yo aquí lo voy a marcar como desactivado porque yo uso el DynaVision, que es uno que hace este mismo efecto, pero muy, muy bueno. Una vez elegimos cada una de nuestras cosas, le damos a Siguiente. Y una vez estado aquí, le dejamos el Realvisión Instale y le damos a Instalar. Se extrae, se instala y nada más. Lo activamos. Eso sí, os aconsejo moverlo para encima del Bases Patch y pasamos el Lucho. El siguiente paso es volver a la carpeta de Raíz del Juego y ir a la carpeta del Mod Organizer. Y dentro, la carpeta Mods, buscar el Mod que hemos instalado. Que si está todo por orden alfabético, Visión ENV, vendríamos aquí. Y dentro de la carpeta tendremos otras dos carpetas, una Texturas y otra Realvisión ENV Files. Abrimos esta, Realvisión ENV Files. Y buscamos el archivo que pone RV Launcher. Y damos doble clic y lo abrimos. Muchas veces hay gente que no le abre. Entonces, lo que hay que hacer es venir al RV Uninstaller, darle, desinstalarlo y luego darle al RV Installer. Y volver a instalarlo. Pero eso solo en caso de que no funcione. Nosotros, como pensamos que va a funcionar, pues damos doble clic y nos abre esto. El siguiente paso es darle a la pestañita que pone Install. Pulsamos y nos va a salir esto. Esto es para que nosotros le digamos el disco duro en el que tenemos instalado. En mi caso es el disco I. Le damos a aceptar y nos dice si el Realvisión quieres instalarlo en I.Skyrim. Yo, como es así, le doy a que sí. Vosotros tendréis que darle la instalación donde tengáis el Skyrim. Le damos a que sí. Y nos dice todo lo que tenemos, la memoria y todo eso. Aceptamos y listo. Ahora lo que hacemos es darle a Exit y tenemos el ENB instalado. Ya otra vez de vuelta en la carpeta de Skyrim, la carpeta raíz del juego, vamos a buscar un archivo que se llama ENBlocalini. Damos doble clic y nos lo abre. Una vez con este archivo abierto, podéis fijaros en la carpeta Window y fijaros en estas dos entradas. Esto, si hacéis gameplays y grabáis, muchas veces los programas de grabación no os graban en pantalla completa los juegos. Entonces, depende del que uséis, tenéis que borrar aquí lo que pone FALSE y poner TRUE, que es verdadero en inglés, en las dos. Aquí y aquí. Borrar el FALSE y poner TRUE. Eso es para cuando usáis algún programa de grabación que no permite grabar algunos juegos en pantalla completa. Otra línea, Memory, lo que nos permite es usar los que tienen sistemas de 64 bits. Fijaros bien el sistema que tenéis, y en caso de que sea de 32 bits, esta línea tiene que estar en FALSE. Fijaros bien también que la memoria reservada esté en 256, también la memoria de vídeo, dependiendo de vuestra gráfica. Podéis subirlo o bajarlo, lo normal es 256, yo así me va bien, pero depende de los equipos de mucha gente. Igual, estos parámetros pueden ser más altos, lo que puede causar errores o fallos o eso, tenéis que vosotros configurarlo a vuestro gusto. Una vez movidos esos parámetros, pues ya podemos cerrar el archivo, o sea, cerramos el blog de notas. En caso de haber modificado algo, nos dirá si queremos guardar y le decimos que sí. Venimos a la carpeta, esta carpetita de aquí, que es herramientas, y venimos al INI Editor. Y venimos al Skyrim Prefs INI, y tenemos que ver esta, donde pone IMAGESPACE, BEDO DEEP OFFFIELD. Tenemos que asegurarnos que esté en 1, porque para que el agua sea un poquito oscura, si no, podemos ponerlo en 2 o en 0, y el agua será más oscura, casi como siempre. Los siguientes cambios que haremos nos llevarán a la sección Display. El primero es asegurarnos que el BFloatPointRender, o BFloatPointRenderTarget, que esté en 1. Ese es el primer cambio que haremos. El siguiente que también tenemos que modificar es BE TREES RESAVE SADOWS, y ponerlo en 1, en caso de que esté en otro. Esto lo que hará es que los árboles tengan sus propias sombras, a través de los rayos de sol, según donde le den. El siguiente paso sería BE DRAWN LAND SADOWS, ponerlo en 1. Serían las sombras en el terreno. Lo dicho, se puede poner en 2 o en 0, para ganar un poco de rendimiento, tanto este como el anterior, y como el siguiente. Sería este. I Multisample, I Multisample, o I Multisample, igual a 0. Eso hay que ponerlo para que el ENB se haga cargo de todos los muestreros de sombras. Lo que es necesario tener en 0 es el IMAX ANISOTROPY, o IMAX ANISOTROPY. Hay que ponerlo a 0, para que el control de la aplicación la lleve el ENB. Este otro, BFX Enable, BFXAA en ABLE, tiene que estar a 0, por la misma razón, para que el ENB use los efectos de FXAA. Finalmente, tendremos que cambiar el IFGAMMA o FGAMMA igual a 1.2400. Pero, con este parámetro, en estos valores, no tocar el brillo dentro del juego. No es necesario, porque estos valores son los que el ENB estima que es la visión real dentro del juego. Finalmente, le damos a salvar y cerrar. Y ya podemos lanzar el juego a través del SKSE. Y, bueno, el ENB, ya veis, yo tengo una buena tarjeta, pero aún así pierde algo de rendimiento. Como veis, fuera, ya se nota bastante más que el juego no va tan fluido como el ENB que yo he puesto. Pero, bueno, tampoco va muy mal. No sé cómo se verá el vídeo. Yo lo que noto es que sí, que ha perdido un poco. Aquí también hay que darse cuenta que yo tengo los JK. Le he puesto el Fantasy. A ver, no sé si podremos desplazarnos. Vamos, por ejemplo, a desplazarnos, pues, yo qué sé, a paraje de Rory, casi rápido. Bueno, pues aquí estamos. Como podéis ver, bueno, sale un dragón y todo. Sí, pero el juego me tira. Me tira. El juego me tira mucho. Fijaros que no me da ni el giro a la cámara. Con lo cual, para mí, hombre, estoy grabando. A lo mejor sin grabar, pues, está lloviendo también. No sé, no... Habría que probar otras configuraciones. Pero, bueno, eso ya lo veis vosotros. Para vuestro gusto. Como veis, yo ahora mismo tengo un colorido y, bueno, va bastante bien, pero... El NB se ve que tira bastante. Bueno, pues nada. Ahí os queda la forma de instalar el NB en Real Vision. En su versión 2.7.9. Y nada. Espero haberte ayudado. Eduardo Ramírez. Espero que puedas hacer correr bien el juego. Y... Nada. Lo dicho. Gracias por ver siempre los vídeos y mucha suerte. Chao. 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 Gracias por ver el video.